Hola, hoy vamos a hacer este pepper chicken que es copycat de Panda Express, nada más que le puse ahí algunos ingredientes extras, jicama y cacahuate, quedó buenísimo, está súper súper fácil de hacer y obvio lo pueden hacer en thermomix o sin thermomix. Voy a poner yo una pechuga y un cachito de la otra pechuga, entonces es como 400 gramos de pechuga, lo voy a partir en cuadritos. Vamos a poner un bowl, media cucharadita de maicena, una cucharadita de pimienta negra y un poco de sal, ahí vamos a poner el pollo, entonces necesitamos revolver esto para que se haga una mezcla, cafecilla y ahora ahí voy a poner el pollo, lo movemos ahí para que no quede impregnado. Vamos a poner 100 gramos de cebolla, solamente la cortamos así, vamos a poner 30 gramos de aceite en trozos del tamaño que quieran, son como dos tazas de apio, una taza y media, lo que quieran de apio, lo que tengan de apio. Y le vamos a poner 12 minutos con la tapa anti salpicaduras en alta temperatura. Cuando lleve 3 minutos lo vamos a parar para agregarle la jicama. En trozos y fue como media jicama. Y continuamos con los otros 9 minutos. Ya está, miren que color tan bonito tiene la cebolla. Y le vamos a agregar la pechuga, que estuvo marinada en la pimienta, y le vamos a poner 10 minutos, temperatura 100 grados centígrados, giro inverso. Ahora sí ponemos en lugar de la tapa de salpicaduras, el cubilete. Vamos a preparar la salsa y para la salsa vamos a necesitar 3 cuartos de taza de consome de pollo, 1 cuarto de taza de salsa de soya, 3 cucharadas de vinagre blanco, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de maicena y media cucharadita de pimienta negra. Lo revolvemos todo. Y se lo vamos a agregar al pollo. Y yo le voy a agregar, esto es opcional, unos cuantos cacabotes, porque me parece que combina. Lo vamos a tapar y le vamos a poner 4 minutos más a temperatura 100 grados centígrados. Igual, giro inverso. Velocidad, cuchara. Listo, ya quedó. Se ve buenísimo y huele buenísimo nuestro pollo con pimienta, apio y jicama. Y cacabuates. Y cebolla. Para mi gusto fue demasiado líquido, entonces creo que lo de consome lo podemos reducir en lugar de 3 cuartos de taza, usar media taza. Lo que pasa también es que yo ocupe menos cantidad de pollo de la que era la receta original, pero bueno, aquí está. Voy a esperar a que enfríe un poco para probarlo. Ya se enfrío, así que ya podemos probar. Ya tengo cebolla, apio, pollo y cacahuate. Está buenísimo. Buenísimo es poco. Está increíble este pollo. Pruebenlo. Está muy fácil. Súper rico. Pocos ingredientes. Y solo si van a ser la misma cantidad de pollo, que fue como una pechuga y cachito, ponganle menos consome porque quedó demasiado caldito. Pero está... Bye.